Estás a punto de conocer paso a paso el plan que yo seguiría si mañana lo pierdo todo. No tengo dinero, no tengo ahorros, no tengo contactos, tengo una renta que tengo que pagar. Literalmente tengo esa presión. Te voy a mostrar paso a paso cómo haría, cómo saldría de esta situación. Iría de no tener ningún negocio a crearme sin invertir dinero el primer emprendimiento. Este primer emprendimiento, una meta real de ingresos sería ganar por lo menos 50 dólares al mes. Una vez que esté ganando dinero con este primer emprendimiento, crearía el emprendimiento número 2. Y la meta de ingresos reales con este segundo emprendimiento sería de 250 a 1000 dólares al mes. Una vez que esté ganando dinero con este segundo emprendimiento, iría el emprendimiento número 3. Con este emprendimiento número 3, la meta es poder ganar mínimo 500 dólares de manera recurrente cada mes. Y si te estás preguntando en estos momentos cuáles son estos negocios y te lo voy a mostrar, la respuesta es sí. Te lo voy a mostrar y quedándote aquí viendo este video, vas a aprenderlo todo. Vas a aprender cómo puedes ir de no tener dinero a estar ganando miles de dólares cada mes. Y te puedes estar preguntando, ¿pero cómo? La respuesta es con un mapa. Aprenderás 3 emprendimientos que si lo perdiera todo y tuviera que empezar desde cero, los haría para salir adelante. Esto te va a funcionar sin dinero, sin contactos, sin experiencia, sin crear productos, sin tener que crear una audiencia online, que es el consejo que más se repita de afuera, y también sin tener que pagar anuncios. Pero antes de que pienses de que este es otro video más de clickbait, te haré una promesa a ti. Todo te lo muestro en este entrenamiento. No hay curso, no hay mastermind, no hay nada que quiero venderte. Toda la información la vas a encontrar aquí, gratis. Además, no te voy a ocultar nada. Te voy a compartir todos los pasos que tomaría sin disfrazarte la información y sin dejarte a medias. El plan es aportarte más valor que un curso de pago, 100% gratis. Lo único que tienes que hacer es quedarte conmigo hasta el final de este video. Si lo haces, vas a aprender habilidades que pueden depositar dinero real en tu bolsillo. Y aprovecho para decirte, si te gusta todas las semanas aprender diferentes métodos con lo cual puedes ganar dinero, asegúrate de suscribirte al canal y prender esa campanita para que YouTube te deje saber cada vez que saco un nuevo entrenamiento. La misión de estos entrenamientos es solamente uno, ayudarte a ti a que puedas lograr la libertad financiera. Conozcamos el mapa. Cuando yo he trabajado de enfermero en el hospital, una vez un amigo de trabajo me dice, Raúl, ¿sabes la diferencia entre tú y el dueño del hospital? Yo dije, ¿no? ¿Cuál es? Me dijo, la información. Tú tienes la información para ser enfermero, él tiene la información suficiente para poder ser dueño del hospital. Y lo mismo te puede estar pasando a ti. El puente de donde estás ahora mismo y donde quieres estar, o sea, no tener dinero, a tener dinero es información. Información que vas a conocer aquí conmigo hoy. La misión mía con este video es poderte ayudar a salir de ese momento, un momento en el cual me he encontrado muchas veces. Y es necesario poderte compartir la filosofía o las tres filosofías que yo creo que son las más importantes cuando estamos en una situación que nos sentimos mal, en un lugar oscuro y queremos salir adelante. Realmente pudiera ser el video sin esta parte, pero creo que es algo necesario que me hubiera gustado compartir conmigo si estuviera en esa misma situación en la cual puede te encuentres tú ahora mismo. Número uno es una filosofía que aprendí de Tony Robbins y es ser una persona de recursos. Mira los problemas como si fueran retos. Cualquier persona se puede poner una meta, ya sea, quiero ganar 100 dólares al mes, quiero perder 10 kilos. Ponerse la meta no es la parte difícil. La parte difícil es seguir avanzando a medida que empiecen a aparecer problemas y situaciones. Una persona de recursos, cada vez que sale un problema o una situación, está buscando las maneras objetivas con las cuales puede lidiar con esa situación para seguir adelantando las acciones que debe tomar para llegar a esa meta que él o ella quiere. Es una de las filosofías que más me ha ayudado a mí en momentos oscuros ser una persona de recursos. Número dos, no critiques lo que no entiendas. Muchas veces nos exponemos a diferentes métodos nuevos para hacer dinero o aquella información nueva y nuestra mente nos protege diciendo no, esto no va a funcionar para ti, a lo mejor es algo que no puedes hacer, no tienes los recursos, no tienes el conocimiento. Busca primero entender, trata de aprender la información antes de dar ese veredicto de algo es para ti o algo no es para ti. Y número tres, si quieres nuevos resultados, debes tomar nuevas acciones. Si alguna parte de este video te parece chino, información nueva o diferente, te felicito por esto. Esto significa que te estás exponiendo, saliendo de tu zona de confort y al hacer este tipo de cosas tiene el poder de darte nuevos resultados. Mis videos no son para verlo una vez y ya. Yo te recomiendo que lo veas por lo menos dos veces. Mira el video completamente una vez para que te expongas a la información. Mira la segunda vez para que luego interiorices la información que te estoy presentando. De esta manera puedes sacarle el mayor jugo a estos entrenamientos. Empecemos con el primer negocio cual la meta real es ganar mínimo 50 dólares al mes. Este negocio o emprendimiento número uno se llama Aumenta las ganancias de negocios. Esta es una de las maneras más rápidas que puedes implementar hoy para poder ganar dinero. Recuerda, tú no tienes dinero, pero ¿quién tiene dinero en tu ciudad? La respuesta, los negocios. Hay dos formas que puedes obtener este dinero. Número uno, asaltando el negocio, pero ojo, no te recomiendo que hagas esto mejor. Aplica la forma número dos. Y lo que vas a estar haciendo aquí es mostrarle al negocio las cosas que están haciendo mal en lo que viene siendo el marketing digital. Este tipo de cosas que una vez que el negocio las solucione, le va a ayudar a ganar más dinero. Pero todos los negocios quieren ganar más dinero. Así que lo que vas a estar haciendo es buscando negocios locales. Te voy a enseñar ahora mismo cómo puedes hacerlo en Google. Y estos negocios locales vas a analizar las cosas que están haciendo en su presencia online. Su página web, si tienen página web, sus redes sociales, etc. Le vas a apuntar algunas cosas que ellos están haciendo mal. Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Luego se lo vas a comentar a ellos. Y si ellos quieren arreglarlo, obviamente vas a poder ganar dinero. Las acciones a tomar aquí para poder implementar este método son las siguientes. Vamos a buscar negocios que tengan dinero, pero no tengan tiempo ni experiencia para poder corregir estos errores. Un ejemplo bueno serían gimnasios, dentistas, médicos, plomeros, electricistas. Y si no sabes en cuál enfocarte, al principio diría que el número uno, enfócate en dentistas. Tienden a normalmente tener bastante dinero y poco tiempo para poder implementar estas cosas que le vas a estar compartiendo, que ellos están haciendo mal y que si las corrigen pueden ganar aún más dinero. Así que el primer paso, lo que vamos a hacer, como estás viendo en pantalla, puedes poner dentista y luego la ciudad la cual te encuentres o la ciudad la cual tú quieres trabajar. En este caso, Buse Dentista, México DF. Y aquí a la izquierda vemos los diferentes resultados que me están mostrando de diferentes clínicas y diferentes dentistas. Puedes hacer esto con gimnasio, con médico, te digo ya, electricista, cualquier tipo de profesión o negocio, los cuales podemos ayudar. Una vez más, si no sabes con cuál empezar, yo te digo, empieza con dentista. Vemos los diferentes resultados aquí. Aquí tienes las páginas web, las direcciones, etcétera, información que podemos ver. Tienes aquí diferentes cosas. Mira esta página, por ejemplo, dice Dental Secret. Voy a hacer clic aquí en el website para que abra, para que abra. Y vemos la página web de este dentista, como puedes ver, no luce muy moderna que digamos. Y ni siquiera tienes redes sociales. Algo sencillo que pudieras hacer aquí es demostrarle cómo pueden tener más clientes utilizando Facebook. Algo que puede hacer que lleguen más clientes a este negocio de Dental Secret. Puede ser tener una página de Facebook, un fanpage, dado que muchos clientes van a estar en Facebook. Y no solamente esto, le puedes hacer un fanpage como esta y que puedan hacer ellos mismos cita a los clientes desde el fanpage. Algo sencillo como esto. Te puedes preguntar, Raúl, ¿cómo puedo hacer esto que está aquí? Bien sencillo. Lo único que vas a hacer una vez que estés en el fanpage o le crees un fanpage, vas a hacer clic aquí donde dice adicionar un botón. Y luego vas a ver que el número uno dice Book With You. Que viene siendo poder hacer esto que estás viendo aquí, que puedan hacer cita desde el mismo fanpage. No solamente eso. Puede ser que a lo mejor ellos no tienen presencia en Instagram. Puedes utilizar también Instagram, crear una cuenta de Instagram. Y no solamente eso. Decirle las cosas que puede estar haciendo bien en Instagram. Como por ejemplo utilizar hashtag que permita que las personas encuentren este negocio y así pueda tener más clientes y obviamente más dinero. Así que el paso número dos es lo que estamos haciendo aquí. Buscando oportunidades las cuales son emergencias que se pueden hacer, se pueden corregir y ayudan a este negocio a que gane más dinero. Algo que el negocio siempre va a querer. Cada vez que tú vayas a un negocio y lo vayas a ayudar a que ganen más dinero, siempre te van a estar escuchando. Porque la misión, el oxígeno de ese negocio es ganar dinero. Si tú lo puedes ayudar a ganar más dinero, es igual que los empleados que quieren un aumento. Tú no puedes llegar y decirle a tu jefe que era un aumento y ya. Puedes hacerlo, pero los chances que te digan que sí son difíciles. Sin embargo, si tú llegas y le dices al jefe tuyo, te voy a ayudar a ganar más dinero. Ya te están escuchando, ya tienes la atención. Lo mismo vas a poder hacer aquí con un negocio. Y estas cosas que vas descubriendo en estos negocios que puedes mejorar, no te recomiendo que lo escribas en un correo electrónico y ya. Te recomiendo mejor que grabes la pantalla. Para esto puedes utilizar software como el que estoy utilizando en este video que se llama Camtasia. Voy a poner enlaces también abajo en el primer comentario. O si no tienes Camtasia, también puedes utilizar este tipo de extensión de Chrome. Se llama Loom. Te voy a poner también enlaces abajo. Es gratis y es bien sencillo usarlo. Si quisiera grabar la pantalla con Loom, bien sencillo. Voy a hacer clic en la extensión que acabo de instalar. Y haciendo clic en la extensión, vas a ver que te permite grabar lo que viene siendo la pantalla y la cámara. No tienes que salir en cámara solamente la pantalla o solamente la cámara. Daces clic en empezar a grabar y ya empiezas a grabar gratis toda esta pantalla. Luego te da un enlace cual puedes compartir. Y ese enlace con las cosas que puede mejorar este negocio lo vas a enviar como una propuesta. Por supuesto, por ser parte de este canal, por ser parte de esta familia, te hice una plantilla la cual puedes aplicar ya. En pantalla tienes una plantilla la cual puedes utilizar para contactar a estos dueños de negocio. Obviamente, por supuesto que la puedes utilizar. Vamos a ver, le dice, por ejemplo, hola. Y esto, digamos que estoy hablando con un dentista. Hola, doctor Mario. Acabo de ver y analizar la presencia de su negocio online y he visto, y le puedo decir el número exacto de cosas mal, digamos tres cosas, que si usted las arregla podría estar ganando muchos más clientes y por ende más dinero. Le grabé un video mostrándole todo esto y le vas a poner en el enlace de ese video que acabaste de grabar, ya sea con Camtasia o con el mismo Loom. Luego le dices, mi nombre es ese, pones tu nombre, soy consultor de marketing digital y me dedico a aumentar las ganancias de negocios como el suyo, mejorando su marketing con estrategias que funcionan en los tiempos actuales. Le dices, estas cosas que menciono en el video las puede arreglar usted, pero si no tiene el tiempo quisiera que alguien con experiencia específica las implemente, yo puedo hacerlo por usted. Obviamente esta persona está trabajando como dentista, ese es su trabajo, lo que lleva su tiempo, él no tiene tiempo para estar haciendo estas cosas y probablemente ni sepa. Luego le dice, si quiere saber más puede contactarme, le puedes dar tu teléfono o responderme a este correo electrónico y le diría los próximos pasos a tomar. Algo bien sencillo, sin embargo, ¿cuántos correos si tú piensas que recibe esta persona? Probablemente ninguno. Y con un video tú estás llevándolo al próximo nivel, le estás mostrando, wow, esta persona realmente quiere ese trabajo, esta persona realmente sabe lo que está hablando. Y si te estás preguntando, pero Raúl, ¿cómo llegaría a ganar 50 dólares? Te lo voy a mostrar ahora mismo. Si tú envías 50 propuestas al mes, ¿tú crees que alguno te diría que sí? Puede que sí, puede que no. ¿Qué tal si envías 100 propuestas al mes? Probablemente si contactas a 100 negocios, un negocio te va a decir que sí. Pero voy a llevar las cosas al extremo. Digamos que contactas a 200 negocios, ¿crees que en 200 negocios uno no va a decir que sí? O peor, de 300 negocios que tú contactas al mes, ¿no crees que uno te va a decir que sí? Si haces 300 propuestas al mes y te puedes estar diciendo ahora mismo, Raúl, 300 propuestas son mucho, pero no. Si buscamos una calculadora vas a ver lo siguiente. 300 propuestas al mes y lo divides entre 30 días son 10 propuestas que haces al día. Yo te recomiendo que cada mañana, como misión número uno, si realmente necesitas dinero, hagas 10 propuestas al día. Lo hagas por la mañana y ya te olvides de esto. Lo próximo que vas a ver es que algunos te van a contactar y vas a querer hablar con ellos para poder llegar a lo que viene siendo un acuerdo. Pero haciendo 10 propuestas al día, estaríamos haciendo 300 al mes. Estoy más que seguro que en 300 negocios que tú contactes, dejándoles saber que lo puedes ayudar a ganar más dinero, alguno te va a decir que sí. Así que 100 dólares no. Estoy seguro que vas a poder ganar más dinero. Te puse 50 para ser lo más conservador posible, pero estoy altamente seguro que van a contactarte más de un negocio y que vas a ganar, por supuesto, mucho más de 50 dólares con este método. Una vez más, para poderte demostrar que realmente me interesa, de que tengas éxito, de que puedas implementar esto, te hice este spreadsheet, lo cual puedes obtener gratis en nuestro grupo de Telegram. Abajo de este video te voy a poner el enlace en el primer comentario. Y puedes utilizarlo de la siguiente manera. Vas a poner aquí el nombre del negocio, el sitio web si tiene uno, la página de Facebook si tiene una, o de Instagram, o si tiene otra red. Luego la forma de contacto. Aquí puedes poner el correo electrónico del dueño del negocio al cual le vas a escribir. Luego el video, el enlace del video para que lo tengas aquí a mano. Y la fecha en la cual lo contactaste. Así puedes básicamente poder tener un registro de estas 300 personas que vas a estar contactando al mes, 10 por día. De esta manera te puede ayudar. Una vez más puedes obtener esto gratis en nuestro grupo de Telegram, en el cual vas a ver un enlace abajo en el primer comentario. Una vez que estés ganando dinero con este primer emprendimiento, empezaría a escalarlo al emprendimiento número 2. La meta real con este segundo emprendimiento es ganar de 250 a 1,000 dólares al mes. Pero si me conoces ya, vas a ver que esto viene siendo la cifra baja. Probablemente vas a poder ganar más. Este negocio número 2 sería vender sitios web con WordPress. Este es un negocio al cual le veo fruto por unos 10 a 15 años más. Luego de 10 o 15 años, no sé hasta cuánto sea tan efectivo, pero hoy en día sí es efectivo. Y sucede lo siguiente, muchos dueños de negocios están en los 40, en los 50 años. Ellos realmente no saben cómo pueden crearse una página web, ni la importancia de tener una página web. Este segundo negocio lo puedes crecer aún más y es mucho más lucrativo que el negocio número 1 que te acabo de compartir. Lo que vamos a estar haciendo es creando y vendiendo sitios web para negocios locales en tu ciudad. Si buscamos en sitios como Fiverr cuánto cuesta crearte una página web, vemos lo siguiente. Si vamos al plan más básico, esta persona ha hecho 504 páginas web o 504 órdenes. Tiene 20 órdenes en espera. O sea, es un servicio al cual las personas están comprando, están solicitando. Vas a ver que por crearte una página web de una sola página, él está cobrando casi 200 dólares, 195. El plan estándar, que viene siendo que la mayoría de personas selecciona, tiene 15 días para entregarlo y está haciendo 5 páginas. Y el plan premium, por cierto, el estándar está cobrando 475. Y por el premium son 10 páginas y está cobrando 675. Te puedes preguntar, pero Raúl, ¿cómo puedo hacer esto? No sé hacer página web. Te voy a decir los pasos ahora mismo para que puedas hacerlo. Y por cierto, mira la página web. Lo que estás viendo aquí es esto. O sea, no es nada del otro mundo. Número 1, vas a necesitar hosting. Te recomiendo que te crees una página web. Te voy a recomendar el hosting de SiteGround. Es el que yo uso, SiteGround. Vas a encontrar un enlace abajo de este video. Y para hacer páginas web como esta, como estás viendo, yo utilizo lo que viene siendo Thrive Teams. Hay muchos builders de páginas web que puedes utilizar. Yo te recomiendo eso. Una vez más vas a encontrar también el enlace abajo en el primer comentario. Páginas como esta son bien sencillas de crear. Él demora 16 días para entregar una página así. Tú puedes hacer esta página en horas. Una vez que tengas un sitio web con WordPress, por cierto, WordPress, si no sabes qué cosa es, es lo que viene siendo el CMS o el Content Management System. Es el sistema que maneja todo el contenido de una página web. 30% de las páginas de internet utilizan este sistema. Algo bien importante que debes aprender. Esta habilidad, al tu aprenderla, puedes cobrar por crear estas páginas web. Y como puedes ver, me te voy a enseñar con este programa que te acabo de decir, Thrive Teams, cual te recomiendo. Cómo puedes crear una página web sumamente sencillo, sumamente rápido. Vas a ir aquí. Te voy a mostrar ahora mismo. Voy a hacer clic para que veas. Mira. Mira todas las páginas web. Páginas web las que tú puedes en un segundo hacer. Mira la página, como viste. No hay nada en esta página. Mira qué rápido voy a crear una página web para que veas. Mira. Voy a crear una página web. Mira el tiempo. Selecciono una plantilla de las tantas plantillas que hay aquí que puedes utilizar para crearle páginas web a cualquier negocio. Voy a escoger clic aquí donde dice Choose Template o plantilla. Y en solamente segundos, mira cómo se acaba de crear una página web. Obviamente vas a querer modificar esta información según el negocio al cual le estás creando esta página web. Pero como puedes ver, es sencillo. Lo puedes hacer. Y muchos dueños de negocios, una vez más, que están en los 30, 40, 50, no saben cómo crear una página web. Se imaginan que es algo complejo, algo que puede demorar días, algo que va a costar bastante dinero. Puedes cobrar por hacer sitios como este, que puedes hacerlo solamente un día. Vamos a hacer un poco de matemáticas. Digamos que tenemos cinco clientes a, vamos a ponerle, 350 dólares. Estás cobrando menos que la persona en Fiverr. Tenemos 1,700 dólares con cinco clientes que estás cobrando a 350 dólares, que es menos. Puedo crearle la página web. Dime tú, ¿es negocio o no es negocio? 1,750 dólares por hacer esto que te acabo de mostrar. Simplemente es un negocio excelente. Y estos negocios los puedes encontrar también en Google. Como estás viendo aquí a la izquierda, mira lo que dicen website. Por cierto, algunos dicen website. Cuando hago clic, lo que tienen es una página de Facebook Fan Page. Simplemente dejándoles saber, mira, la nueva tarjeta de negocio es tener una página web. Es necesario que tengas esa página web para que las personas te encuentren y para que te represente. No puedes depender solamente de las redes sociales. Es una de las formas en la cual le puedes vender a estos negocios. Así que no te guíes solamente porque digan website o no. Pero vemos esto, por ejemplo, que tienen un hueco aquí que no tienen nada. Es que no tienen página web. Vas a ver que hay varios. Mira, tampoco tiene página web. Tampoco tiene página web. Tiene 11 reviews y no tiene página web. Esto es un cliente potencial al cual le podemos decir la importancia de una página web. Puedes hacer la página web y puedes cobrar dinero por esto, por esta habilidad que acabaste de aprender. Las acciones a tomar en este paso son las siguientes. Número uno, te recomiendo que empieces a meter los pies en el agua, que te empieces a mojar con esta información. Así que debes comprar un sitio web si no tienes ninguno y también utilizar hosting. El hosting o alojamiento es lo que permite que tu página web sea encontrable en internet. Y además de eso, con un hosting puedes tener diferentes páginas que puedes administrar tú. Así que te recomiendo SiteGround. Si no tienes ninguno, vas a encontrar un enlace abajo en el primer comentario de este video. Una vez que tengas esta página web, te recomiendo que empieces a estudiar WordPress por lo menos 30 minutos al día. Si tú estudias WordPress 30 minutos al día, que hay suficientes tutoriales. Recuerda que te dije, una persona de recursos. Tutoriales en YouTube. Y si quieres tutoriales, también te puedo crear tutoriales sobre esto. Empieza a documentarte cómo hacer estas páginas. No es complicado. Si no sabes y dedicas 30 minutos al día, te digo, en dos semanas vas a saber más que el promedio de personas. Vas a poder hacer páginas web sin ningún problema. Luego le vas a querer vender la creación de esta página web a negocios locales. Negocios los cuales necesitan esta página web. No tienen el conocimiento, no saben cómo hacerla. Tú puedes ayudarlo con esto. Y luego cuando empieces a tener diferentes clientes, cuando ya desarrolles esa habilidad de poder vender tus servicios. Lo que vas a querer hacer es delegar el trabajo. Tú no vas a querer hacer esta página web. Tú vas a buscar personas que lo hagan mucho más barato que tú. Y tú solamente lo que vas a hacer es el intermediario. Tú vas a contratar estos servicios. O sea, buscar a estas personas las cuales necesitan la página web. Luego vas a buscar una persona que te haga esta página web o diferentes freelancers que te hagan esta página web más barato. Y vas a agarrar un por ciento. Vas a cobrar un por ciento por esto. En muchas aplicaciones de compra y venta en tu ciudad vas a ver a personas que se están anunciando que hacen páginas web. Tú puedes contratar los servicios de esta persona. Y simplemente serías cuando tengas tantos clientes. Tu misión es control de calidad. Que realmente se le entregue al cliente lo que él esté pidiendo. No solamente esto. Puedes escalarlo con lo que viene siendo upsell. Que es venderle otras cosas al mismo cliente. Puede ser que el cliente de repente quisiera un logo. En el mismo Fiverr puedes comprar servicios de gráficos. Personas que te hacen ese logo. Y se lo vendes a este cliente que tiene esa página web. Así que este es un modelo muy, muy, muy bueno. Te lo súper, súper recomiendo. ¿Conociste el emprendimiento número uno? ¿Cómo escalarlo el emprendimiento número dos? Y ahora vas a conocer el emprendimiento número tres. La meta con este emprendimiento es ganar mínimo 500 dólares de manera recurrente cada mes. Y este negocio número tres es marketing de contenido y social media marketing. Si te parece chino, qué bien. Estás saliendo de tu zona de confort y te felicito por eso. Aquí las cosas se ponen bien, bien interesantes. Tenemos la siguiente situación. Acabamos de crear una página web. El cliente está contento. No tenía página web. No tenía presencia. O tenía una página web como esta que te mostré aquí. Deja mostrarte para que veas. Una página web que lo uso así. Algo viejito. Y de repente lo hacemos algo más moderno. Algo mejor de ver con los ojos. Una página web es como una isla. Ahora, necesitas crear diferentes puentes que lleven los visitantes, los posibles clientes a esa isla para que puedan comprar los servicios de producto que ofrece ese negocio. Y estos puentes se llaman contenido. Debes crear contenido. Ahora, recuerda, esta persona te acaba de comprar tu página web. Tienes la página web perfecta. Ya la tienes ya. Y le vas a querer explicar eso. Necesitas contenido para que las personas te encuentren. Pero explicándole esto, realmente es difícil que ellos lleguen a la conclusión de que sí. Necesito los servicios tuyos. Así que te voy a dar un ejemplo práctico de cómo puedes hacerle ver a ese dueño de negocio que realmente necesita contenido para poder ganar más dinero. Para eso vamos a utilizar una herramienta de Google que se llama Google Keyword Planner. Una vez más vas a encontrar enlace directo abajo en el primer comentario. Una vez que estés en la página vas a hacer clic aquí donde dice Go to Keyword Planner. Luego vas a llegar a una página como esta. Vas a hacer clic aquí donde dice Discover New Keywords. Y luego aquí vamos a poner algo bien específico. Es una palabra específica. Usemos para este ejemplo una joyería. Esta joyería vende anillos, vende prendas y queremos que pueda tener más clientes. Así que podemos poner lo siguiente. Como palabra clave puse anillos de boda. Sin embargo, fíjate que dice Inglés y Estados Unidos. Vamos a modificar esto. Voy a hacer clic donde dice Inglés. Voy a poner Español. Spanish. Y luego donde dice Estados Unidos voy a hacer clic. Voy a poner aquí México DF. Puedes poner la ciudad que tú te encuentres. No hay problema. México DF. Voy a borrar obviamente Estados Unidos. Dice que tenemos 29 millones de personas las cuales podemos encontrar. Voy a ponerle guardar. Y ya tenemos la palabra clave. En este caso tenemos una joyería. Puse anillos de boda. En español, la Ciudad de México. Luego voy a ponerle obtener resultado. Haciendo clic ahí. Esta herramienta está buscando palabras claves. Las búsquedas que están haciendo las personas sobre este término que yo acabo de poner. Y no solamente esto te dice. Quieres ampliar tu búsqueda. Y te da diferentes palabras que están relacionadas a lo que acabo de poner yo que fue anillo de boda. Así que me pone anillo de compromiso. Haciendo clic aquí. Lo añado también como palabra. Voy a poner obtener resultados. ¿Por qué no? Y puedo poner también si quiero anillos de boda. También tres palabras. Y voy a poner obtener resultados. Perfecto. La herramienta luego te va a decir las búsquedas que están haciendo las personas. Voy a poner aquí que te organice por las búsquedas mensuales que están haciendo según los términos. Y me acabo de organizar todo. Vemos lo que dice aquí. Anillos de compromiso. Hay de 10.000 a 100.000 personas en México DF buscando esto cada mes. Hay joyas de matrimonio. Igualmente de 1.000 a 10.000. Anillos de boda. De 1.000 a 10.000. Estas son personas que están buscando estos términos. Y lo que voy a hacer es que voy a imprimir esta página. Y luego con esta página una vez que la haya imprimido se la voy a mostrar al dueño de negocio y le voy a decir. Mira, tenemos la página web y tenemos estas personas que todos los meses potenciales clientes están buscando aquí en nuestra ciudad estos términos que son los que va a llevar a ellos que conozcan los servicios que tú tienes y que puedas ganar más dinero. Y el negocio que le vas a promover es bien sencillo. Le vas a promover crearle un post, o sea, una publicación cada semana y además darle promoción a esa publicación en las redes sociales. Puedes utilizar sitios gratis como este que estás viendo en pantalla, canva.com. Una vez más te voy a poner el enlace abajo, por supuesto, en el primer comentario. Para hacer esas imágenes, como puedes ver aquí, para las redes sociales 100% gratis. Por un servicio como este en el cual le creas una publicación. Publicación la cual vamos a estar haciendo sobre estos términos aquí para llevar a estas personas que están buscando esto a la página de nosotros. Obviamente no te vas a llevar todos estos clientes, no te vas a llevar los 100 mil o los 10 mil clientes para ti, pero que te lleves un 5%, un 10% de estas personas, digamos menos que eso, un 2% de 100 mil. Todas estas personas están yendo hacia ti. Obviamente le va a generar ingresos a ese negocio y a los negocios les encanta poder ganar dinero. Y ahí lo tienes, tres negocios los cuales yo haría si ahora mismo me quedo sin nada, si tengo que empezar desde cero. Si te aportó algo de valor esta información, dándole un like a este video, me deja saber. Y si no estás suscrito al canal, este es un buen momento para que lo hagas y que prendas esa campanita. Pero ojo, no vayas a ningún lado. Acabo de seleccionar un video para ti, este que estás viendo abajo a la izquierda, en el cual te voy a mostrar otro método con el cual puedes ganar dinero. Así que ahora mismo haz clic en ese video abajo a la izquierda. Nos vemos en ese método.